Diagnóstico y tratamiento En la mayoría de los casos, la exploración física es suficiente para diagnosticar las úlceras varicosas, pero existen pruebas complementarias como la flebografía con contraste o el ecodopler color. Para el tratamiento de esta afección se necesita Mejorar la circulación a las piernas usando medias de compresión o vendajes todos los días según lo indica el médico. Esto ayuda a evitar que la sangre se regrese, reduce la hinchazón, ayuda con la cicatrización de las heridas y reduce el dolor. Elevar los pies por encima del nivel del corazón de manera constante, caminar o hacer ejercicios todos los días. Estar activo ayuda a mejorar la circulación de la sangre. Tomar los medicamentos indicados por el médico para ayudar a cicatrizar las heridas. Si las úlceras no sanan o no lo hacen completamente, el médico puede recomendar ciertos procedimientos o cirugía para mejorar la circulación de la sangre por las venas. En este caso, el tratamiento que comúnmente eligen los pacientes que padecen de úlceras varicosas es la escleroterapia en microespuma, un procedimiento ambulatorio e indoloro que se hace sin anestesia y que permite corregir localmente la hipertensión venosa, cerrando la llaga efectivamente en pocas semanas.